Gente, hay algo importante que se acaba de revelar sobre Quantum Mania, y es algo enorme que conectaría con Dinastía Kang y Guerras Secretas. Además, Guerras Secretas podría ser más larga de lo esperado. Pero también hay algunas otras noticias relevantes, así que chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos. Antes de empezar, no olvides suscribirte a mi canal paranormal llamado Mundo Oculto, donde he subido la historia acerca de una bruja. Si dejas tu comentario en ese video, te responderé yo. Recuerda que si las historias paranormales son lo tuyo, suscríbete activando la campanita en mi otro canal. Apóyame a que ese proyecto también siga creciendo. Primero vamos por algunas cosas acerca de los anuncios de DC, empezando por el otro proyecto de Superman. Y no me refiero a la película Superman Legacy anunciada por James Gunn, lo que se ha revelado es que bajo el sello de los DC S-Words, como lo son el universo de The Batman y el universo de Joker, se mantiene aún en desarrollo la película del Superman Moreno del director Tanejisi Coates. Hace un tiempo se había anunciado que abrió una cinta del personaje, y no sería Valsoth, sino una película ubicada en un universo donde el mismísimo Clark Kent es negro, y se enfocaría en una historia diferente sobre su llegada a la Tierra. Yo sinceramente creo que todas las balas deben ponerlas primero en hacer una buena película del nuevo Superman, y luego decidir si hacen un proyecto Elseworld con otro tipo de Superman. Pero de hacerlo yo creo que sería mejor hacer una cinta de Valsoth, ya avanzado el capítulo 1 del DCU, porque ese Elseworld cinematográfico se puede combinar con el DCU en un futuro evento, que tenga que ver con el multiverso, como se ha visto en los cómics cuando diferentes Superman han cruzado caminos incluyendo el ya popular Valsoth. Algo que no mencioné en el video pasado fueron algunos detalles acerca de The Batman. Por el momento, aparentemente la secuela del murciélago de Robert Pattinson tendría por título simplemente como The Batman Parte 2. El filme llegará el 23 de octubre del 2025, por lo que en un mismo año tendremos una película de Superman y una de Batman, aunque ambas no existen en el mismo universo. Las especulaciones sobre la secuela de Pattinson son que tal vez tengan a la corte de los búhos como los antagonistas principales del filme, ya que hubo indicios de eso en la primera película. Además que Matt Reeves y Robert Pattinson mencionaron a esta maléfica logia de Gótica en algunas entrevistas en su momento, así que veremos qué sucede. Hay algo de información acerca de los 4 fantásticos y algo en particular podría molestar a muchos fans. Según una nueva publicación del grupo de Reddit Marvel Studios Spoilers, Adam Driver no estaba ni cerca de ser el nuevo Reed Richards, pero Diego Luna sí. Al parecer Luna estuvo compitiendo contra Dev Patel, quien sería la principal opción de Marvel Studios para el papel de Reed Richards porque Marvel Studios querría un poco de inclusión dentro del equipo. Como recordarán, Patel es un actor británico con ascendencia de la India, el cual se aleja por completo del Reed Richards de los cómics. A mí personalmente me parece que Patel es un actorazo, es completamente genial, pero me gustaría que para el UCM los actores que sean elegidos para los 4 fantásticos se parezcan al equipo en los cómics. Igual esto es un rumor y si Patel llega a ser elegido veremos cómo se desempeña como el nuevo Mr. Fantástico. Ahora hablemos de una nueva filtración acerca de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Esta filtración de igual forma viene del grupo de Reddit Marvel Studios Spoilers. Les voy a leer la información y al final daré mi apreciación sobre si me parece si esto es algo real o no. Empezando por el final del filme, sé que esto es algo obvio, pero alerta de posibles spoilers. Al final de la película, Khan el conquistador es potencialmente asesinado luego de ser arrojado al motor multiversal de su nave por Hope cuando la nave colapsaba debido a que Scott le arrojó partículas Pym. Casi rescata a Scott y Hope de ser abandonados en el reino cuántico. Scott está feliz pero empieza a entrar en crisis luego de recordar lo que dijo Khan sobre que algo malo venía y que todos morirían si es que él no salía del reino cuántico. Ahora les voy a leer la supuesta descripción de las dos escenas poscréditos y al final vamos a analizar todo esto. Escena poscréditos número 1. El consejo de Kanks se reúne para discutir sobre cómo el Kank que exiliaron ha sido asesinado. El consejo está liderado por Inmortus e incluye a Ramatut y posiblemente una versión del Centurión Escarlata, aunque no es rojo. Ellos no están felices con que la variante exiliada haya sido asesinada por otros y votan para detenerlos. A nuestros héroes que han iniciado una pelea en el multiverso. Las variantes matan todo lo que ellos crean, líneas de tiempo interconectadas. Ellos llaman a todos los otros Kanks por apoyo a preparación para su plan. La escena termina con un coliseo lleno de variantes de Kank, incluyendo una versión Skrull. La segunda escena poscréditos, vemos un escenario y en él a Victor Timely. Otra variante de Kank, mientras que hace una presentación a una audiencia. Él tiene el bigote clásico y el escenario luce como los años 30 o 40. En la multitud mirando a Victor en el escenario, tenemos a Loki aterrado y Mobius mirando con confusión. Empecemos primero por el supuesto final de la película. En mi opinión, considero que es muy probable que ese final termine siendo algo falso o al menos parte de ese final termine siendo falso. Ojo, siempre está la posibilidad de que sea real, porque hasta el estreno todo puede pasar. Se puede haber modificado ciertas cosas semanas antes. Creo que una parte es falsa porque les he compartido una filtración del año pasado. Y el guión también, donde se menciona que Scott y Hope quedan atrapados y Cassie es quien mira por el portal a ver si su padre sale de ahí. El guión no dice qué pasa con Kank, no es explícito en eso. Por lo que posiblemente la parte real sea que ese Kank muere a manos de Hope al ser lanzado en el motor multiversal. Ahora acerca de las escenas poscréditos, considero que me cuesta un poco creer ambas. Vamos a analizar esto. Tenemos entendido por Loki que la principal amenaza del multiverso es Kank el Conquistador. Para Kank, él es su principal amenaza, no los Vengadores. Porque él ha derrotado a varias versiones y no solo él, diferentes variantes han derrotado a muchos otros Vengadores. El principal villano de Kank es el mismo, son sus variantes al infinito. Entonces me cuesta creer que hay todo un coliseo de Kanks listos para idear un plan para ir contra los héroes, solo porque uno de ellos mató a una variante exiliada. Variante a la cual mandaron al reino cuántico, porque obviamente querían hacerle daño y encerrarlo ahí. Además que se menciona que en este consejo de Kanks aparece Inmortus, una versión que ya vimos en la temporada 1 de Loki y ya fue adaptada ahí y pereció en esa temporada. Sé que en los cómics hay el consejo de Kanks, pero al llevarlo a la adaptación del UCM como que no cuadra que Kanks trabaje con un gran número de variantes suyas. Al menos no creo que este sea el momento para que trabaje con todas sus variantes. Lo que creo es que en Loki tendremos un primer consejo de Kanks conformado por tal vez tres variantes. Posiblemente eso justifique o ayude a entender la estatua de uno de los guardianes del tiempo rota en Loki temporada 1. Acerca de la segunda escena postcréditos, hace poco Daniel Richman dijo que tendremos en Loki temporada 2 a un Kang inventor y que Loki iría tras él. Victor Timely sería esa variante y posiblemente lo ubique en el otro universo en los años 30 o 40. Pero esa escena es muy cargada como para convencerme que será la segunda escena postcréditos. Pero el insider MyTimeToShineHello dijo que una de las escenas postcréditos de Quantum Mania conecta directamente con Loki temporada 2 y eso para mí tiene sentido en realidad. En mi opinión creo que la primera escena postcréditos sería la de Cassie Lang buscando en los archivos de los Vengadores en el laboratorio de Hank para luego encontrar algo que la sorprenda como dicen las filtraciones. La segunda escena postcréditos podría ser esa que conecta con Loki temporada 2. Veremos si es que resulta ser la que dice la filtración, donde Loki y Mobius ven a Victor Timely. Tengo ciertas dudas sobre eso, porque si nos ponemos a pensar un poco, creo que eso arruinaría la sorpresa de verlo en la segunda temporada. Igual esperemos saber qué pasa. Información adicional también ha sido revelada por el grupo Marvel Studios Spoilers. Sumando a más información que comparte el sitio, se dice que los proyectos que vengan luego de Dinastía Kang se ubicarán en el mundo de batalla. Ojo, no sabemos en sí cuáles son los proyectos que estarán entre Dinastía Kang y Guerras Secretas, porque el cronograma completo no ha sido revelado aún. Creo que se espera que Dinastía Kang culmine con la creación del mundo de batalla, para que Guerras Secretas se desarrolle en su totalidad en ese mundo de partes del multiverso. Pero parece que hay varios proyectos entre esas dos películas, porque según el sitio, Marvel Studios estaría considerando dividir Guerras Secretas en dos partes. O sea que serán dos películas separadas, Guerras Secretas parte 1 y Guerras Secretas parte 2. Veo eso como algo viable, porque creo que hay demasiada historia y también muchos personajes. Lo que haría que la saga multiversal tenga una culminación con tres películas de los Vengadores. Pero ojo, eso es solamente un rumor, así que veremos qué sucede. Y si los proyectos que vengan entre Dinastía Kang y Guerras Secretas estarán ubicados en sí, en el mundo de batalla. ¿Qué opinas acerca de toda esta información? Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías, ya sabes, en los comentarios.